Música Adiós Contigo Quiero esa vez Un amor De un suspiro Recuerdo Poder Dejo por su corazón Dejo por su estrés De lo nuestro Terminó Y aquí tengo adiós De azúcar y de miel Lo mismo que el café Sin aquel amor Que no olvidó Del vértigo final De rencor Sin colgé Y aquí con mi piedad Me dijo en mi piel Me dijo en mi piel Y entonces Corre Y no la luz Sin pará De Por su De que Sin cariño Y aquí con mi piel Porque no me lo he hecho Música En mi piel a tu vencer, de bocos rasos, de gritos y fientes. El mundo nuestro terminó, así que ten un adiós, de un ser que crees. Con un ritmo que me traje, con un amor, Del olvido, entre el vértigo final, de un rancón, y por qué, y ayer con tu piedad, la piel de piel, de dignidad, y entonces comprendí mi soledad, sin para qué, con mi vida, y así, el último tanque.